Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 21 de marzo 2024. Primera lectura. Génesis 17, versículo 3 al 9. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo, y Dios le dijo, Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación. Establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. Y a ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después, le dijo Dios a Abraham, Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104 El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, No endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio Juan 8, versículo 51 al 59 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú, más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, No tienes ni cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Le respondió Jesús, Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Y que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Gusto en saludarlos, queridos hermanos. Gusto en estar con ustedes un jueves más. Hoy se nos está hablando, se está tocando el tema de Abraham. Y ya vemos cómo en la primera lectura se habló de la promesa que le hace Dios a Abraham. Y le dice, en ti haré crecer tu descendencia, dice. Vamos a ver la primera lectura. Le dice Dios. Dice, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Entonces, se nos presenta esta historia de Abraham. ¿Y por qué? Porque en el evangelio se está hablando de Abraham. Dice así, les dice Jesús. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Entonces, aquí Jesús les está hablando de la vida eterna. Les está hablando de que si somos fiel a las palabras de Cristo, a sus mandamientos, si somos fiel a su voluntad, dice, no moriremos para siempre. Que significa cuando nosotros nos toque morir, que ahí vamos a resucitar a la vida eterna. Dice, le contestan los judíos. Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Qué pretendes ser tú? Le están diciendo, ¿quién pretendes ser tú? ¿Acaso te crees más que Abraham? ¿Acaso te crees más que los profetas? Y eso les caía mal a los judíos. A los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los ancianos. Les los ponía furiosos. Porque para ellos jamás iba a caber en su corazón que Jesús fuera más que ellos. Si ellos tenían por, yo pienso, el personaje más grande del Antiguo Testamento podría ser Abraham. Y de ahí todos los profetas. Pero le dicen, ¿a quién pretendes ser tú? ¿Te crees más que ellos? Dice Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. O sea, dice Jesús, yo no me voy a glorificar a mí mismo. Es como cuando, es como si nosotros habláramos bien de nosotros mismos. Es como si nosotros nos echáramos flores a nosotros mismos. O nos alabáramos a nosotros mismos en frente de otras personas. Eso no se escucha bien. No se mira bien. Porque van a decir, este arrogante, este fantoche, este que se cree mucho. Dice Jesús, el que me glorifica es mi Padre. Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen. Entonces dice Jesús, el que me glorifica es mi Padre. Aquel que ustedes dicen que es su Dios. Ese es su Dios, es mi Padre y yo lo conozco. Aunque ustedes dicen que lo conocen, pero no lo conocen. Dice, y yo lo conozco. Dice, yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Jesús no puede decir que no conoce al Padre, porque sí lo conoce. Y si Jesús dijera, no conozco al Padre, estaría mintiendo. Y sabemos que Jesús jamás mentiría. Entonces, Jesús por eso les dice, yo sí conozco al Padre. Yo conozco a Dios. Al que ustedes llaman Dios, ese es mi Padre. Y yo estoy con Él. Y Él está conmigo. Yo me siento a su lado derecho. Yo estoy a su lado. Nosotros somos la misma persona. Y dice, dice así. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Dice que Abraham se regocijaba con querer ver a Dios, querer ver a Jesús. Dice, me vio y se alegró por ello. Yo aquí me imagino, hermanos, que esto significa que cuando Abraham murió y subió al cielo, vio a Jesús a la derecha del Padre. Por eso dice Jesús, me vio y se alegró por ello. Entonces, cuando Abraham murió, subió al cielo, vio a Jesús y se alegró. Se alegró porque Jesús es la promesa. Jesús es el Mesías. Jesús es el prometido que Dios ya le había dicho a Abraham. De ti haré una gran descendencia. Nacerán de ti reyes, grandes naciones. Y el rey de reyes es Jesús, que nacería de Abraham. Dice, los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Le respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. La palabra yo soy, hermanos, es muy importante y ya la he comentado anteriormente. Sabemos que cuando Jesús dice yo soy, es una palabra más que decir yo soy. Porque el nombre de yo soy, es un nombre y es el nombre de Dios. El nombre de Yahvé significa yo soy el que soy. Entonces, si Jesús les dice, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Significa, desde antes que naciera Abraham, yo ya existía. Yo he estado desde antes, después, ahora y siempre estaré. Porque Él es Dios. Dice, entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Quisieron matarlo, quisieron echarse sobre Él. Querían extrangularlo, querían, pues, deshacerse de Él en ese momento. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos, aquí? Los judíos no reconocieron a Cristo. No reconocieron al Señor. No lo querían reconocer como el Mesías, como el Todopoderoso, el Hijo de Dios, más grande que Abraham y más grande que Moisés y más grande que todos los profetas. Se negaban a reconocerlo. ¿Cuántos de nosotros a veces no reconocemos a Cristo en la Eucaristía? ¿Cuántos de nosotros no reconocemos a Cristo a veces en el prójimo? ¿Cuántos de nosotros a veces no reconocemos a Cristo en el más pequeño, en el niño, en la niña, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el sacerdote, en nuestro prójimo, sea quien sea? Pidámosle hoy, hermanos, que como los judíos, así como los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, que no nos pase a nosotros también. Y dígamosle hoy al Señor, Jesús, yo no quiero ser un judío orgulloso. Quiero ser una persona con un corazón humilde y te quiero reconocer, Señor. Quiero reconocerte en el aire. Quiero reconocerte en los pajarillos que cantan en la mañana. Quiero reconocerte en la montaña, en el sol, en la luna. Quiero reconocerte en mis hijos. Quiero reconocerte en mi familia. Quiero reconocerte en mi sacerdote. Quiero reconocerte en mi obispo. Quiero reconocerte en el papa. Quiero reconocerte en... en lo que hay a mi alrededor, Señor. En mis compañeros de trabajo. Quiero reconocerte en el pobre, en el hambriento, en el sediento, en el que está enfermo. Y ese es el don, el don del Espíritu Santo que se llama el don de ciencia. El poder reconocer a Dios en todo lugar, en todo momento, en toda persona. Queridos hermanos, que el Señor, nuestro Padre Dios, lo siga bendiciendo y lo siga llenando de su amor. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy te pedimos que permanezcas en nuestra alma para así estar fuertes espiritualmente. permanece en nuestra alma Jesús. Permanece dentro de nosotros. No te vayas de nosotros. Que tu Espíritu nos abrace. Que tu Espíritu viva y se quede en nosotros. Para así, Señor, poder vencer nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Bendito seas por siempre Jesús. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos que vengas a nuestra vida. Enciéndenos en el fuego de tu amor. Te necesito, Señor Jesús. Lléname de tu presencia, Jesús. Anhelo tu presencia, anhelo tu abrazo. Respiro tu amor, Jesús. En mi soledad. Siento tu paz, en mi corazón, cuando está quebrantado. Miro tu esplandor de luz, de Padre. Me regocijo contigo en oración, Jesús. Jesús, permanece en mi alma, Jesús. Jesús, permanece en mi alma, Jesús. Jesús, sin ti yo muero, mi rey, mi Dios. Purifícame con mi sufrimiento, mi Señor. Te amo, Jesús, te adoro. Permanece en mi alma. Sin ti no puedo continuar. Sin ti se me acaban las fuerzas. Sin ti se me acaban las ilusiones y los sueños. Las ganas de seguir luchando, por eso es importante y es necesario para mí que tú permanezcas en mi alma. Tú eres mi fuerza, eres mi aliento, el latir de mi corazón. Sin ti soy nada, Señor. Sin ti yo muero. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Aunque no hay valor en mi, Señor. Señor, te entrego mi ser para tu viña. Jesús, permanece en mi alma. Jesús, permanece en mi alma. Jesús, sin ti yo muero, mi Rey, mi Dios. Jesús, purifícame con mi sufrimiento, mi Señor.